Allí ingresó el 9, Master of Arts, partidores completos. Largaron el premio Planetaria. Asume la delantera por el lado exterior de la pista, el número 13, Paz en el Este. Saca ventaja sobre el 7, Soy Lindon. Tercer lugar, viene corriendo cerca por el centro de la cancha. El 10 Val Normality más abierto lo viene haciendo el 15, Hey Boy. Están enfrentando el poste marcatorio de los 1.000 metros, 400 metros iniciales. Los descuentan en 24 segundos, 25 centésimos, enseñando el camino del 13, Paz en el Este. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 7, Soy Lindon. Tercera ubicación por fuera para el 15, Hey Boy. Abierto, viene avanzando y ganando colocaciones. El 12 Urbanístico por el lado exterior de la pista, corre el 9, Master of Arts. Los caballos de la decimotercera carrera enfrentan las primeras tribunas. Ya están en la recta final, 600 metros para el disco. Ahí luchan la punta por el lado interior de la pista, el 7, Soy Lindon. Abierto el 13, Paz en el Este. Viene ganando terreno el 15, Hey Boy. Igual a la línea de los mismos. Faltando 400 metros para el disco. Tres competidores en lucha. Siete, trece, quince, cabeza, cabeza por el primer lugar. Se van a agregar el 9 y el 12. Últimos 250 metros, el 7, Soy Lindon. Logra estirar medio cuerpo de ventaja sobre el 13, el 15. Descuenta abierto el 9, Master of Arts. 100 metros para el disco. A rigor de látigo el 7, Soy Lindon. Pequeña ventaja sobre el 9, Master of Arts. Que entra muy fuerte en los tramos finales. Pero no llega. Y cruzaron el disco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!